¡Tropas, marchen! Esos son los nuevos trajes de asalto del ejército terrestre. Con esas nuevas armaduras roboten, estoy seguro que pueden ganar. ¡Así es! ¿Serán capaces de vencer? ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¿Pero qué están tramando estos microneanos? ¡Pues hay dos misiles de los nuevos bots centrales y ahora! ¿Por qué retroceden? ¿Qué están tramando, eh? ¡Misiles! ¡Están destruyendo a todo el ejército! ¡Ya no puedo esperar más! ¡Pierre Louis! ¡Vamos! ¡A la orden! ¡Pierre Louis! Pero, ¿qué ocurrió? ¡Malditos entraedis renegados! ¡Lo destruirán la tierra otra vez! ¡Lo siento, Almirante Hunter! ¡No se preocupe, Capitán! ¡Dejen que el equipo especial Robotex se encargue! ¡Les dije que no se entrometieran, críos! ¡Vamos, ahora! ¡Tras de ti! ¡De Cigo! ¿Y ahora qué? ¡Cambio a Battle Roy! ¿Dónde crees que vas? ¡Toma! ¡Eres demasiado lento! ¡Cambio a Guerrero Alpha! ¡Desaparece! ¡Espera en su turno! ¡Cambio a Guardian! ¡Cambio a Guardian! ¡Barrera, aguja! ¡No! ¡No se escaparán! ¡Cañón doble! ¡Fuego! ¡Conge por la espalda! ¡Guará de aquí! ¡Ale, trae mi kroniano! ¡Eres mi aponente! ¡Suéstame! ¡Ahora muchachos! ¡Fuego combinado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Baldito! 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 ¡Baldito!